¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a Respuestas Locas de Exámenes de Niños, parte 3. Chicos, antes de comenzar el vídeo, quiero deciros que donde compro mis juegos para mi canal principal, para mi canal de gaming, que tendrás abajo en la descripción, es G2A. Los juegos a los mejores precios. Si quieres comprar cualquier juego que se te pase por la cabeza, incluso el GTA, aunque pienses que está pasado, no está pasado, el GTA nunca se pasa de moda. Cualquier juego nuevo, G2A es tu página para comprar y además, si compras por mi link, que está justamente en la primera línea de la descripción, entrando por ese link, aparte de tener descuentos, sobre todo los fines de semana, colaboras con el canal. ¿Qué quiere decir? Que si ven que entráis por mi link, van a estar muy agradecidos y van a seguir patrocinándome y promocionando el contenido, que ayuda muchísimo para que este canal prosiga adelante. Y ahora, abre el vídeo. Hoy os prometo que vamos a ver respuestas realmente locas. Así que sin más esperas, os vengo a mostrar este recopilatorio de respuestas brutales y tremendamente llamativas y divertidas. Pero si quieres un nuevo vídeo de esto, ya sabes que tienes que dejar tu like, más de 15.000 likes, como hicimos en el vídeo anterior, para que suba un nuevo vídeo sobre esto. Deja tu like a mí y además, suscríbete al canal. ¿Te has suscrito ya? Un segundo es darle clic a la botón de suscribirse y además la campanita que está al lado, que encima no la ponen ni lejos, porque si la ponen lejos, dices tú. Joder, voy a gastar más calorías de lo normal. De puta madre, ¿lo has hecho ya? Pues empezamos con la primera respuesta. Este profesor, este maestro, estaba corrigiendo exámenes en un puente. Imagínate corregir en un puente, o sea, en una vacación, como decimos aquí en las vacaciones, corregir ciento y pico exámenes. Pues de repente te encuentras esta respuesta y dices tú. Joder, me ha alegrado el día. ¿Vale? Un número es divisor de sí mismo y dice el chaval, sí. Dice, puedes escribir todos los múltiplos de un número y dice, ahora no, pero otro día, sí. Ahí lo tienes, el chaval dice que hoy no. El típico sketch de José Mota, ¿no? Si conocéis al humorista este español, hoy no. Mañana. Con siete añitos ponía esto en la clase de música. Escribe el nombre debajo de las notas. Escribe el nombre debajo de las notas, normal. Do, sol, la, fa, no, no, no. Estas notas se llaman todos igual. De hecho, se llaman como el propio chavalín. Ferrán, 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 Ferrán y Ferrán. Oye, el chico ha hecho lo que ponía. Escribe el nombre debajo de las notas. Mientras tanto, en algún colegio de Andalucía sucedía lo siguiente, ¿vale? Ordena las letras y escribe las palabras. Pues aquí tenemos la I, la N, la Z, la A, la R. Nariz, ¿vale? Fácil, sencilla. La segunda. Pues eso son gafas, ¿no? Muy bien, el chico lo pone muy bien. La tercera. Cojone. Cojone. Es que, a ver, es que no está mal. El chaval, oye, si está Andalucía, está de escuchar, está de la jerga de la calle. Cojone. Y vamos con los deseos de los chavaleros. Cuando les preguntas en una redacción para que escriban, para que hablan, para que se abran por dentro en canal y nos cuenten su opinión. En este curso quiero que termine. Que termine ya, imaginaos, la señora, la profesora, el profesor corrigiendo esto. En concreto esto lo publicaron en noviembre de 2019. O sea, imagínate lo lejos que estaba el verano. Lo que le quedaría a este chico o a este niño por aguantar todavía. Escribe el nombre de las comunidades autónomas. Este chaval era asturiano, ¿vale? ¿Por qué era asturiano? Pues porque la única que puso bien ha sido, pues, no ha puesto ni Asturias, puso la capital. Oviedo, ¿vale? Ha puesto Oviedo aquí, ¿vale? Mi, mi, mi tierra. Pero atentos, ¿eh? Andorra, la capital de Hispánica. Aquí pone... Ah, bueno, Madrid lo ha puesto bien, ¿vale? Ceuta, ¿vale? La tierra del jamón de Bellota en este examen es Ceuta, ¿vale? Esta zona de aquí. Aquí tenemos también Cataluña. Está Barcelona, ¿vale? Pero aquí pone Cataluña, ¿vale? Bueno, está... Y luego, por si acaso, ¿vale? Por si no quedó claro que el chaval del asturiano, pues, dijo, joder, es que Oviedo. Oviedo conquistó. Conquistó la comunidad valenciana. Y entonces está aquí Oviedo también. Este chaval... Es que ni Don Pelayo. Y, chicos, ¿cuál es la diferencia entre comercio doméstico y comercio exterior? Vale, a lo mejor no me sabéis contestar, pero... Más o menos entendéis lo que puede ser, ¿vale? Pues este chaval, este chaval sí que entiende realmente lo que es, ¿vale? El comercio doméstico es lo que compras en el mercadón. Claro, doméstico, porque es de la casa, ¿no? Y el comercio exterior es lo que compras, pues, por internet. Y así lo deja el chaval. Lo dejo ahí. Ahí lo tiro. Es como aquel que ponía que había tres guerras mundiales. En vez de tres revoluciones industriales. Vamos a dibujar, chicos, la diferencia entre seres vivos y seres no vivos. La diferencia es muy clara. Un ser vivo es el que está vivo, sonriendo, ¿vale? Esta especie de oveja con tres patas. Pero si el ser está no vivo, le crece una cuarta pata, ¿vale? Y muere. Y los que son aficionados del fútbol lo son a todas horas. Estás en un examen de, yo qué sé, de lengua, por ejemplo, ¿vale? Sacar punta. Pues palabra compuesta, saca punta, ¿vale? Pero si te ponen quitar nieve, pues la quitanieve, ¿vale? Lavar vajilla. Pues la palabra que forma eso es el lavavajilla, ¿no? Pero si te ponen rojo blanco, es atlético. Aquí no hay ni del Sporting, ni del Sevilla. No, 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 no. Si es rojo y blanco, es del Atlético. No es del Atleti, tampoco de Bilóo. Del Atlético de Madrid. Este chaval se toma el curso partido a partido. Ahí estamos. Y el tweet que vais a ver a continuación es de un padre. Decidió publicarlo porque, según su hija, vulneraba sus derechos. Su hija, recordemos, con nueve años. Vulnera sus derechos. Responde a las siguientes preguntas. Nombra tres deberes que debes cumplir en lugares públicos, ¿vale? Pedir permiso. Dar las gracias. Pero atentos a la pregunta B. Nombra tres situaciones donde los derechos del niño se vean vulnerados. A esta chavalina se ve que la estaban educando muy bien en casa, pero para ella, vulnerar sus derechos será hacer la cama, hacer las tareas y ayudar en casa. Claro, es que, joder, está mejor en el sofá jugando a la Play. Y ahora, chicos, os voy a dar el truco, el truco infalible o la frase infalible que vale para todo. ¿Es el comodín o es el truco perfecto para responder a cualquier pregunta? ¿Cuándo es más eficaz el filtrado de la atmósfera? Lo que pone en el libro. Y ya está, y lo coges. Lo que pone en el libro es correcto, siempre. ¿Qué tipo de relaciones se pueden establecer entre individuos de la misma especie? Los romances. Tenemos a un chaval que cree en el amor a estas alturas, estando como está todo, cree en el amor. Y es que no le falta razón. Oye, cazar y protegerse, vale, también. Pero los romances entre individuos de la misma especie, por supuesto. Atentos al ejercicio, es que también a veces ponéis ejercicios muy difíciles en las escuelas. Crea una carta dirigida a un niño romano donde expliques lo que más te llamó la atención de la civilización romana. Querido Isidoro, espero que estés muy bien. Te mando esta carta para decirte que lo que más me llamó la atención de la civilización romana fue que antes las mujeres tenían esa obediencia y ahora no tenemos límites. Nadie nos manda. Oye, pues mira, ¿eh? Mira, mira cómo lo entendió, ¿eh? La verdad que tiene mucha razón. Ahora no tiene que mandarte nadie por encima de ti, por razón de sexo, nunca. Peticiones en pleno examen. Yo tengo a un colega que recuerdo que le ponía frases de, por favor, tengo que aprobar este año, por favor, en medio de un examen, ¿eh? Se lo ponía escrito. Además me lo enseñaba, el top todo él. Este chico dice, mínimo un 6, profe. O sea, le está pidiendo en el examen de inglés que mínimo tiene que sacar un 6. Se conforma con poco, chaval, también te lo digo, ¿eh? Y a continuación, muestra tu razonamiento. Bobby tiene 4 monedas de 10 centavos. Ami tiene 30 peniques. ¿Qué niño tiene más dinero? Y dice, Bobby, ¿cómo lo sabes? Muestra tu razonamiento. Ahí te lo dejo. Está dibujado. Está mostrando su pensamiento. Show your thinking. Un muñeco que es él pensando que es Bobby. Y para concluir con esto vamos a ir con la respuesta y reflexión de este alumno. En esta segunda parte del año quiero que explote la escuela. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo. Si queréis una cuarta parte de esto, solamente tenéis que dejar vuestro like. Más de 15.000 likes para un nuevo vídeo. Suscríbete si no lo estás. Dale a la campanita. Sígueme en mis redes sociales. En Instagram, sobre todo, que lo tendrás abajo en la descripción. Y en mi Twitter. Que nos vemos en el próximo vídeo. Y a lo mejor en algún directito que otro, ¿vale? Adiós, chicos. Y recuerda, si quieres comprar juegos para hacer vídeos, para tu divertimento, para tu entretenimiento, tienes que hacerlo en G2A. Tienes abajo un link en la descripción donde puedes comprar los juegos más baratitos para PC o para la plataforma que sea, ¿vale? Adiós, chicos. Nos vemos. Chao.